Rosalía de Castro desarma el análisis. Fracasan ante ella los métodos, las experiencias, las comparaciones. Un alma sincera y fuerte va desnuda por los caminos del mundo, solamente vestida de su propia esencia. La mayor dimensión lírica en el arte se alcanza en Rosalía. Iníciase con Rosalía la verdadera poesía moderna, cuya ley fundamental puede decirse que consiste en la total subordinación del verso a la poesía, al ritmo interior, a la música. Así es la poesía de Rosalía. Pocos escritores reflejan tan fielmente un determinado medio ambiente. Rosalía ha traído al arte de sus elementos, de vaguedad, melancolía, de misterio. Rosalía es la precursora de la revolución poética realizada en la métrica y en la ideología. Poseedora de un gran espíritu céltico, Rosalía de Castro, no separaba con precisión la muerte de la vida. En ella, como en el pensamiento, sentimiento, occidental y atlántico, todo el vivir de los pueblos aparece mezclado con la muerte. Cuentan sus biógrafos que Rosalía de Castro, poco antes de morir, pidió un ramo de pensamientos. Es posible que éstas fueran sus flores preferidas y también que deseara llegar con ellas al más allá para regalárselas a alguien con quien esperaba encontrarse en la vida eterna. Lo cierto es que si yo tuviera que identificar a la escritora gallega con una flor, elegiría la violeta. Y no me habría equivocado demasiado porque los pensamientos y las violetas pertenecen al grupo de las violáceas. Son flores muy hermosas que, a pesar de su apariencia delicada, soportan mejor que muchas otras los rigores climatológicos. Son sencillas, tímidas, espirituales. Rosalía de Castro quiso llevarse unos pensamientos y rogó a su hija Alejandra que abriera la ventana porque quería ver el mar. Rosalía de Castro sabía muy bien que desde su ventana no se veía el mar. Precisamente por ello, unos meses antes, presintiendo que se acercaba el final, pidió a su familia la llevara cerca del mar. Deseaba verlo por última vez. Se desplazaron en tren al pueblo de Carril en la ría de Arosa. Rosalía se encontraba bastante mal, aunque la enfermedad no le impidió durante los días que permanecieron en Carril pasear todas las tardes por el puerto. El mar siempre ejerció sobre Rosalía una gran influencia. Así se puede detectar al leer su obra. El mar que ruge a mis pies me muestra su blanca espuma, semejando el hecho de descoloridas flores azotadas por el vendaval. ¿Para qué sufrir, pues, esta fatiga de todas las horas y esta soledad que me rodea y me ahoja? Madre del alma, esta es la hora más triste de los afligidos, es la hora de la duda y de la desesperación. Si acaso me miras y más pura que yo te sientas al lado de Dios, que todo lo ve y todo lo juzga, si puedes tú medir lo inmenso de mi tristeza, ruégale que me perdone. Con estas palabras que Rosalía puso en mi boca, yo, Esperanza, la hija del mar, busqué el descanso y la paz mecida por las aguas del mar. Rosalía quiso que yo amara el mar y lo convirtió en mi felicidad, en el sueño de mis sueños. Y en la ilusión que embelleció las horas de mi infancia y juventud. Recuerdo que nunca me cansaba de pasear por la orilla. La suave caricia de las olas en mis pies me hacía sentir bien. Era como si la playa fuese mi casa. Junto al mar me encontraba feliz y segura. Ni un solo día de mi existencia dejé de acudir al lado del mar. Mi madre adoptiva Teresa lo sabía y siempre que me retrasaba venía aquí a buscarme. Teresa había decidido hacerse cargo de mí cuando unos marineros me recogieron en una roca en medio del mar. Rosalía hizo de Teresa una mujer extraordinaria. Teresa significó lo mejor de mi vida. Siempre intentó protegerme con su cariño. Teresa y yo somos las dos protagonistas de la novela de Rosalía de Castro La hija del mar. Muchas veces he pensado por qué nos eligió a nosotras para contar esta historia en la que el mar ocupa un lugar destacado. El significado del mar en la primera novela de Rosalía de Castro publicada en Vigo en 1859 La hija del mar ha sido profundamente estudiado y las interpretaciones suelen ser bastante diversas. Según Caitlin March muchas novelas escritas por mujeres llevan a la protagonista al mar clásico símbolo materno. Para Marina Mayoral resulta evidente la atracción que Rosalía siente hacia la tentación del suicidio tentación que se hacía especialmente aguda ante el mar que aparecía a sus ojos como el lecho ideal donde descansar de las fatigas de una existencia dolorosa. Cos eu xordo e constante mormorio atraime o leaxen deste mar bravío cal atraida serena a su cantar. Neste meu leito misterioso e frío dime ven brandamente a descansar. El namorado está de mí o deño e eu namorada del pois saldremos co empeño que se él me chama sin parar eu teño unas ansias mortais da pousar nel. Es el poema donde más claramente Rosalía confiesa a su tentación del suicidio. Esa llamada del mar que con un murmullo constante la está llamando es el símbolo de su atracción hacia la muerte y dice que se saldrá con el empeño porque si el mar está enamorada enamorado de ella ella también lo está. No llegó a echarse al mar pero si es verdad que sus últimas palabras aludían al mar cuando desde su casa de padrón dijo abrid esa ventana que quiero ver el mar y el mar no estaba allí pero sin duda era la muerte que se estaba acercando a ella. el mar siempre ha estado muy presente en la vida y en las tradiciones de los gallegos es indudable que Rosalía de Castro como buena hija de Galicia se sentía enormemente atraída por el mar Rosalía es una mujer que yo creo que tiene una mala experiencia de infancia las fases de infancia famosas de Freud digamos que le fueron adversas por su biografía su nacimiento irregular y su alejamiento de la madre en Rosalía creo que tiene ese sentido oceánico que habla Freud tomado de un sabio indio que tenemos muchos ese es el sentimiento oceánico que nos invade un océano y que nos anegamos en él morir en el mar tampoco es tan desgraciado porque dicen que el primer navegante es la muerte fue la muerte históricamente incluso metían un tronco y a los difuntos un tronco vacío iba por el río abajo hacia el mar en ese sentido creo que es una una nostalgia del útero materno del líquido aniótico del paraíso perdido jamás podré olvidar las imágenes de los desamparados atunes solos sobre la arena las olas pasaban casi rozando su cuerpo y volvían a retirarse hacia su centro sin prestarles a su paso la vida que le pedían con su mirada apagada y turbia una vez me acerqué al grupo de curiosos que siempre observaban como descuartizaban a los desgraciados animales nunca se cansaban de mirar aquel triste espectáculo recuerdo que busqué la mirada de desaprobación de mi madre pero Teresa estaba lejos ajena a cuanto sucedía en la playa a veces estaba tan triste que me asustaba Rosalía quiso que creciera sin el cariño de unos padres a mí al menos me dio el consuelo de su cariño pero a Teresa las únicas caricias que conoció antes que las mías fueron las de un marido que la abandonó sé tan poco de Rosalía la mujer que nos pensó aunque parece evidente su preocupación por los niños abandonados tal vez por ello nos colocó a nosotras en esa situación nos utilizó para expresar lo que pensaba de aquellos inocentes seres y así poder escribir infelices expósitos infelices los que abandonados a la caridad pública desde el momento en que vienen a la vida vagan después por la tierra sin abrigo y sin nombre pobres deseverados de las caricias maternales y de todo cuanto puede dar felicidad al hombre en este valle de dolor infelices de ellos es el pan de las lágrimas y de ellos la soledad y el abandono Rosalía de Castro conocía muy bien el problema de los niños huérfanos ella creció sin saber quiénes eran sus progenitores en su partida de bautismo figura como María Rosalía Rita hija de padres incógnitos la bautizaron el mismo día de su nacimiento el 24 de febrero de 1837 Rosalía había llegado al mundo en una casa abandonada en Camiño Novo cerca de Santiago su madre María Teresa de Castro y Abadía era una soltera de 33 años que intentó ocultar la vergüenza del nacimiento de aquella niña no deseada según las normas sociales de la época resulta explicable la reacción de la madre teniendo en cuenta que María Teresa de Castro pertenecía a una clase elevada dentro del mundo rural gallego y que el padre de la niña era un conocido sacerdote Rosalía afortunadamente no llegó a ingresar nunca en la inclusa una mujer Francisca Martínez su madrina de bautismo se ocupó de su cuidado en los primeros meses más tarde dos tías de Rosalía hermanas de su padre la llevaron a vivir con ellas es posible que Rosalía jamás se hubiera enterado de quienes eran sus padres a no ser porque María Teresa de Castro no pudo seguir ignorando la existencia de la niña cuando Rosalía contaba unos 10 años la madre se hizo cargo de ella y juntas se fueron a vivir a Santiago María Teresa de Castro se enfrentó a todos para estar al lado de Rosalía no sólo la movía el cariño sino el deseo de facilitar a su hija una educación no muy frecuente entre las mujeres en aquel tiempo Rosalía estudió francés pintura y música y también se sintió atraída por el teatro participando como actriz en algunas obras compartía las inquietudes de los jóvenes más progresistas del momento y se sentía también oprimida por el rígido ambiente de la ciudad en que vivían soplo mortal creyérase que había dejado el mundo sin piedad desierto convirtiendo en sepulcro a Compostela cementerios de vivos murmuraba yo al cruzar por las plazas silenciosas que otros días de glorias no recuerdan ciudad extraña hermosa y fea un tiempo a un tiempo apetecida y detestada cual ser que nos atrae y nos desdeña algo hay en ti que apaga el entusiasmo cuánto no habrá sufrido Rosalía en esta ciudad seguro que las críticas y comentarios a su condición de hija natural le hicieron derramar muchas lágrimas pues es seguro que derramó muchísimas lágrimas porque hay algo en su obra que ha sido poco señalado y es un sentimiento de vergüenza constante y no hay nada en la vida de Rosalía de lo que tenga que avergonzarse lo único que podemos rastrear pues es ese sentimiento de niña que se siente señalada con el dedo por otras personas y en este sentido hay un poema muy interesante que empieza diciendo ladraban contra mí que camiñaba case que sin alento voy a continuar con el libro sin poder como en fondo pensamento y a pezoña mortal que en mí levaba y a gente que topaba hollándome a mantenta do meudor sin igual y a miña afrenta traidora se mofaba ¿qué afrenta es esa a la que se refiere? ¿de qué se burla la gente cuando mira a Rosalía? esto tienen que ser recuerdos infantiles sensaciones de esa vida de niña en un sitio pequeño como era Santiago de Compostela siendo hija de una madre soltera que vivía en una ciudad donde todo el mundo se conocía la orfandad ha marcado profundamente la existencia de Rosalía de Castro la condición de huérfana a mediados del siglo XIX era dramática a pesar de que es cierto que en Galicia eran bastante numerosas las personas bajo esta misma condición y existía una cierta tolerancia social hacia las madres solteras y hacia las huérfanas o semihuérfanas de todas formas el hecho de que Rosalía haya sido además hija sacrílega de un padre que era párroco de Iria hizo convirtió más grave su situación y es casi seguro que este estigma marcó toda su existencia especialmente cuando tenía algo más de 10 años y su madre por fin se decidió a llevarla consigo a Santiago de Compostela una ciudad levítica de onda impronta religiosa y conservadora en la cual sin duda su situación social debió de ser más angustiosa bien se puede observar en toda su poesía y en muchas de sus obras esta impregnación este drama esta negra sombra que planea sobre su existencia sobre su condición de ser social y muy concretamente en La hija del mar el protagonista Alberto que acaba por abandonar a ambas mujeres a Teresa y a Esperanza es bueno quizá un trasunto de este drama interior de Rosalía de Castro qué asco me produce pensar en Alberto el marido de Teresa él fue el responsable de todas nuestras desgracias Alberto se complacía amargándonos la existencia se comportaba como brutal sultán pretendiendo como los de oriente echar su pañuelo y hallar una voluntad sumisa a la suya quería nuestro cariño deseaba nuestras caricias y si alguna vez obedecimos fue con la desesperación en el alma y la muerte en el corazón desde que Alberto llegó a nuestras vidas la única esperanza que nos quedaba no era otra que una desesperación amarga y una lenta agonía que duraría tal vez una eternidad de siglos los hombres casi siempre ocasionan problemas yo fui víctima de su egoísmo y concupiscencia me hubiera gustado ser como Mara que también padeció las exigencias de los hombres aunque ella poseía otro tipo de recursos que le permitieron al final optar por una vida distinta Mara al igual que yo pertenece al mundo de la ficción confieso que a veces he sentido envidia de ella porque creo que estaba más cerca de la personalidad de nuestra creadora yo creía que al ser Teresa y yo sus primeros personajes imaginados habría dejado mucho más de sí misma en nosotras sin embargo Rosalía quiso que Mara al igual que ella sintiera la necesidad de escribir en la novela Flavio la protagonista Mara después de luchar por conseguir ser ella misma claudica por el cariño de Flavio luego él la traiciona y Mara se retirará a vivir en soledad es probable que Rosalía exprese a través de Mara sus miedos a la hora de escribir y publicar Mara es el personaje femenino central de la segunda novela de Rosalía de Castro Flavio y efectivamente entre Mara y Rosalía de Castro hay concomitancias porque Mara es en principio una escritora clandestina con pudor con relación a su oficio literario y que tiene que acabar imponiéndose frente a ese falso ideal romántico de amor que Flavio le ofrece y que acabará traicionando así que diríamos que Mara representa la primera Rosalía que afortunadamente para todos y todas nosotros sus lectores de hoy es la Rosalía definitiva como escritora como mujer culta e ilustrada que venció aquella timidez y aquella presión social que por ser mujer Mara padecía y que se consolidó como mujer fuerte como mujer valiente como mujer muy culta y representativa naturalmente de la mejor literatura gallega y española del siglo XIX y por esto Rosalía cuando arranca como novelista con la hija del mar proclama muy elocuentemente que lo hace porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir sobre lo que saben y sobre lo que sienten subrayamos los dos verbos no solo lo que sienten que eso estaba permitido sino fundamentalmente lo que saben es decir Rosalía se está autodefiniendo y proclamando la validez de las mujeres como seres de conocimiento activo de instrucción y no solo de sentimiento aunque a diferencia de Mara Rosalía fue más afortunada a la hora de elegir marido Rosalía de Castro viaja en 1856 a Madrid para solucionar unos asuntos familiares y ante el ambiente madrileño menos asfixiante que el de Santiago decide quedarse un tiempo en la capital en Madrid publicó Rosalía su primer trabajo un libro de versos La Flor cuya crítica aparecida en el periódico La Iberia en mayo de 1857 firmaba Manuel Murguía intelectual gallego al que Rosalía conocía por haber compartido tertulias y amigos en Santiago Murguía trabaja en Madrid donde es muy conocido y está muy bien relacionado transcurrido poco más de un año Rosalía de Castro y Manuel Murguía se casan en Madrid forman una pareja de intelectuales bastante compenetrada el marido no sólo permite que su mujer escriba sino que la anima a hacerlo claro que dentro de la mayor discreción y siguiendo con sus tareas primordiales dentro del hogar porque Manuel Murguía comparte los criterios sociales de la época sobre las mujeres así lo refleja en su libro Los Precursores cuando dice por más que la comparación sea vulgar siempre se dirá de la mujer que como la violeta tanto más escondida vive tanto mejor es el perfume que exhala la mujer debe ser sin hechos y sin biografía pues siempre hay en ella algo que no debe tocarse limitada su acción al círculo de la vida doméstica todo lo santifica desde que entra en su hogar tiene en la tierra una misión de los cielos y su felicidad debe consistir en llenarla sin vanagloria ni remordimientos en cierta ocasión cuando preguntaron a Manuel Murguía por su mujer éste respondió la vida de una mujer por muy ilustre que sea es siempre sencilla la de Rosalía como la de Cuanta se hallan en su caso se limita a dos fechas la de su nacimiento y la de su muerte lo demás solo importa a los suyos el siglo XIX era todavía un siglo de hombres y las escritoras tenían enormes dificultades para moverse en esa sociedad en la que la escritora era una rara avis y una mujer que rompía los esquemas habituales y se podrían citar centenares de casos pero hay un testimonio precioso que da la propia Rosalía y que yo creo que debemos escuchar porque es su voz su voz dolorida por lo que ha sufrido la que suena en este artículo que ella titula Las literatas es una carta que escribe a una jovencita que quiere ser escritora y le dice Amiga mía tú no sabes lo que es ser escritora serlo como George Sand vale algo pero de otro modo qué continuo tormento por la calle te señalan constantemente y no para bien y en todas partes murmuran de ti si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes si te expresas y quieren un lenguaje algo correcto te llaman bachillera dicen que te escuchas a ti misma que lo quieres saber todo si guardas una prudente reserva qué fatua qué orgullosa te desdeñas de hablar como no sea con literatos si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan en donde está tu talento ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación si te agrada la sociedad pretendes lucirte quieres que se hable de ti no hay función sin tarasca si vives apartada del trato de gentes es que te haces la interesante estás loca tu carácter es insoportable pasas el día en deliquios poéticos y la noche contemplando las estrellas como Don Quijote las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad que vale más casarse con la burra de Balán y que sólo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón yo no entiendo mucho de esas cosas pero creo que Rosalía aprovechaba cualquier tema para defender y denunciar la situación de las mujeres existe un párrafo al comienzo de mi historia en el que la autora describe lo que sucede en la playa las pescadoras iban apareciendo por los caminos que conducían a la playa y posando sus cestos de mimbre en la arena se sentaban en las rocas y charlaban juntas y murmuraban feo vicio en el que a pesar de que siempre se achaca a las mujeres se me antoja creer y lo que es más decirlo incurren los hombres con demasiada frecuencia Teresa me contó que las pescadoras de Muxia se habían asustado cuando un grupo de pescadores me presentó ante ellas no entendían que un bebé hubiera podido sobrevivir varios días sobre una roca me gustaba charlar con ellas y recibir sus muestras de cariño porque a pesar de que yo ya era una jovencita seguían tratándome como a una niña fueron siempre tan cariñosas conmigo no creo que existan corazones más dulces y generosos que los de estas gentes Teresa era muy pobre la choza donde vivíamos estaba situada en medio de una pequeña llanura rodeada de inmensos y descarnados peñascales y cercana al célebre santuario de Nuestra Señora de la Barca me hubiera gustado ser rica para repartir mi dinero y ayudar a los necesitados pero mi creadora me hizo pobre como ellos Rosalía describe la dureza de la existencia en esta zona de la costa gallega y aprovecha la denuncia social para incidir sobre la situación de la mujer en aquel contexto de calamidades oh señor de justicia ¿por qué no te alzas contra el rico y el poderoso que así oprimen a la mujer que la cargan de grillos mucho más pesados que los de los calabozos y que ni aún la dejan quejarse de su desgracia infelices criaturas mujeres hermosas y desdichadas que no conocéis más vida que la servidumbre huid de esos groseros tiranos y venid aquí en donde la mujer no es menos esclava pero en donde se le concede siquiera el derecho del pudor y de las lágrimas las novelas rosalianas y en particular la hija del mar son novelas profundamente feministas preocupadas por la relación entre las mujeres y muy críticas con la institución del matrimonio como una institución mercantilizada además tienen una gran admiración por los sectores populares por las mujeres de nuestro campo y del mar que son las principales protagonistas de la obra rosaliana en general tanto la obra en gallego como en castellano y con una profunda preocupación por el derecho a vivir en la propia tierra concretamente Rosalía tenía muy claro que uno de los motivos de la emigración era el que los campesinos y las campesinas no eran propietarios de la tierra que trabajaban es una de sus sucesiones y también la política fiscal e impositiva que hacía el Estado español sobre nuestro país se ve muy claro por ejemplo en poemas de follas novas como A Justicia por la Man Adiós ríos Adiós fontes Adiós regatos pequeños Adiós vista dos meus sonhos Non sei cando nos veremos Miña terra Miña terra Terra donde me o criei Hortiñá que quero tanto Figueiriñas que plantei Prado ríos Saraboredas Pinares que move o vento Paxariños piadores Casiña do meu contento Muño dos castañares Noites claras do lugar Campaniñas timbrado Rosalía Rosalía era contra lo que se piensa debido a malformaciones y mal informaciones una mujer profundamente culta que estaba en contacto con todas las teorías filosóficas del socialismo utópico leía Pruddon conocía Furié y además estaba en contacto con los estudiantes revolucionarios de Santiago pues en toda la década de los años 50 no podía participar como mujer que era en la política ni siquiera en las logias masónicas pero estaba relacionada con todos los hombres que tenían un activismo político fundamental y ella era una mujer vuelvo a repetir cultísima en este aspecto por lo tanto socialismo utópico democratismo revolucionario republicanismo y descentralización idea del estado español como estado plural eran las bases fundamentales de su pensamiento fueron años tal vez inolvidables y Aurelio Aguirre el más romántico de sus amigos el autor del poema El murmullo de las olas el poeta más popular de Galicia la temprana desaparición de Aurelio que murió ahogado probablemente contribuyó a que Rosalía siguiera identificando el mar con la muerte amó a su marido Manuel Murguía y siguió queriéndole a pesar de las dificultades que siempre entraña un matrimonio cuando no dispone de medios económicos suficientes y cuando por razones de trabajo deben vivir largos periodos de tiempos separados el matrimonio Murguía Castro también atravesó momentos muy dolorosos Adriano Honorato su sexto hijo moría con sólo un año víctima de una caída desgraciada era apacible el día y templado el ambiente y llovía llovía callada inmansamente y mientras y mientras silenciosa lloraba yo y gemía mi niño tierna rosa durmiéndose moría al huir de este mundo que sosiego en su frente al verle yo alejarse que borrasca en la mitad Rosalía tardó en recuperarse del desgarro producido por la muerte de su hijo pasaron cuatro años antes de que volviera a publicar su nueva producción es un libro de versos en gallego la que para muchos era su mejor creación Folas Novas no era esta la primera vez que la escritora empleaba el gallego para expresarse en sus composiciones poéticas cantares gallegos había marcado un hito en la historia de la literatura gallega al darle a la lengua vernácula una dimensión distinta a la empleada hasta entonces es posible que en la decisión de Rosalía de escribir en gallego haya influido su marido que como ya se ha comentado pertenecía al grupo de intelectuales comprometidos con la situación social y la defensa de la identidad gallega la fecha del 17 de mayo de 1863 jornada en que se publicó cantares gallegos ha sido la elegida para conmemorar el día de las letras gallegas Rosalía de Castro es ni más ni menos que la inauguradora de la literatura gallega contemporánea y por metonimia de la contemporaneidad gallega por tanto podemos decir sin hipérbole que Rosalía de Castro inaugura la historia contemporánea de Galicia ella utiliza la lengua la resurrección de la lengua literaria gallega como gran palanca para a partir de ahí despertar la necesaria dignidad y la necesaria el necesario orgullo sobre la conciencia de ser gallegas y gallegos la defensa propositada de las clases populares gallegas y de toda su cultura y naturalmente la defensa también de un papel muy otro de Galicia dentro de España y dentro de Europa Rosalía Rosalía es importantísima para la cultura gallega porque es el inicio de la conciencia sobre el país con mucha calidad literaria y después es la visión incluso de la evolución de la humanidad yo creo que es una escritora muy universal y en concreto en obras como en las teorías del Sar desde una óptica muy marginada tanto como persona como por pertenecer a un país como Galicia analiza todo lo que es la evolución del mundo por lo tanto una escritora profundamente universal y que merece mejor suerte y una lectura más direta Rosalía reivindicaba su identidad de gallega defendía los aspectos que consideraba positivos y no dudaba en criticar sus defectos las supersticiones serán fuertemente rechazadas en la hija del mar escribe la superstición es lo más despiadado lo más intolerable que conocemos es el egoísmo llevado a su último extremo es tan despiadada la superstición que por su culpa el cuerpo de Fausto mi querido amigo no pudo reposar en el cementerio los pescadores creyeron que había muerto endemoniado y por ello decidieron echarlo al mar sus ancestrales supersticiones les llevaban a pensar que si enterraban a Fausto en el cementerio saldría de la tumba envuelto en su mortaja y al pasar por sus cabañas echaría a sus hijos el mal de ojo triste es el hálito de la superstición que como un soplo envenenado ruedas sobre todas las playas y sobre todos los campos de este pueblo triste muy triste el demonio de la superstición se cernía sobre los débiles y visionarios espíritus de aquellas sencillas gentes que tanto me habían querido a mí la hija del mar y que ahora me rehuían porque pensaban que también yo estaba endemoniada y podía echarles el aliento de los difuntos porque Rosalía me hizo pasar por tal experiencia porque permitió que escuchara aquella horrible conversación en la ermita de San Roque aterrorizada huí para que no me vieran perdí la razón ¿para qué sufrir esta fatiga y esta soledad que me rodea y me ahoja? Aquella tarde como siempre Teresa acudió a la playa en busca de esperanza conocía lo que habían hecho con el cuerpo del joven Fausto y presentía la desgracia pero no debía alarmarse de repente algo llamó su atención el cuerpo de esperanza yacía en la arena sin vida esperanza su queridísima hija adoptiva su única alegría estaba allí muerta el mar me devolvió su cuerpo para que pudiera darle el último beso esperanza hija mi el mar me la había entregado y el mar la recuperó yo debía seguir sufriendo Rosalía 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 me condenó a vivir cuanto lo más fácil hubiera sido decidir que yo me introdujese en el mar para reunirme con mis seres queridos pero no quiso me había pasado la vida soñando con un día de felicidad y esperando en el puerto el regreso de mi marido pero cuando creí era llegado al verme en sus brazos y pensaba penetrar en el paraíso las puertas se cerraron para mí Alberto mi marido me había dejado como un juguete olvidado que solo se coge de nuevo para gozar del placer de destrozarle esperanza mi hija mi querida y añorada niña la hija del mar regresaba junto a sus hermanas las olas como iba a vivir sin ella si correría su encuentro nada con tu beso que te puches de la sombra que va a sombrar. Obedos de esta ventares doldas para el doble voto. Obedos de esta ventares Negra sombra es sin duda el poema de Rosalía de Castro más estudiado y analizado. Los significados dados a la sombra son muy diversos. García Sabel la interpreta como la expresión de la conciencia existencial. Para Búzabre y la sombra representaría la soledad. Machado da Rosa cree que la sombra se refiere a la memoria del poeta Aurelio Aguirre. Ricardo Carvalho traduce la sombra como el recuerdo del pasado mientras que para Marina Mayoral es un símbolo, una representación de algo abstracto como la angustia o el dolor. Que la sombra entraña para la autora un sentimiento de dolor, de pesar parece bastante evidente pero ¿dónde radica el origen de esa pena? Muchos son los que consideran que Rosalía vivió siempre marcada por su condición de hija natural. Sin embargo, Salvador de Madariaga observa a través de los versos de Rosalía como ésta experimenta un cambio en sus pesares que pasan de ser los propios de una víctima a los de culpable. Madariaga analiza el poema El Recuerdo. Yo escuchaba esta voz llena de encanto melodía sin nombre que iba risueña a recoger mi llanto era la voz de un hombre yo percibí la divinal ternura penetrar en mi alma disipando la tétrica amargura que robara mi calma. Estas y el resto de estrofas de El Recuerdo hacen sospechar a Madariaga que Rosalía vivió un episodio amoroso poco antes de casarse ya que el mencionado poema forma parte del libro La Flor publicado en Madrid antes de su boda. Madariaga cree que ese amor fue el de Aurelio Aguirre y añade que en el final de la poesía Rosalía utiliza la palabra clave Recuerdo. Y es manantial fecundo el llanto mío para verter sobre un sepulcro amado de mil recuerdos caudaloso río. Los críticos y estudiosos de la obra y la figura de la escritora gallega pocas veces están de acuerdo en sus interpretaciones. Marina Mayoral, al analizar el mismo poema que Madariaga, coincide con él en un principio al decir que, en El Recuerdo parece que la autora se está refiriendo al recuerdo de un amor a una experiencia vivida que ha dejado un pozo de desilusión y vergüenza. Pero Marina Mayoral mantiene la opinión de que Rosalía está dando forma a otra experiencia distinta un encuentro real o soñado con su padre. Sí, francamente yo no creo que esté hablando de Aurelio Aguirre o de cualquier experiencia de tipo amoroso que ella haya tenido. En el poema sí dice que hay una voz de hombre y que esa voz de hombre recogía su llanto es decir, que es una función la de esa voz acogedora yo diría que paternal porque es que como que acaricia a una niña y le enjuga su llanto y después eso se convierte en vergüenza. No puede tratarse de un amor juvenil porque en todo caso tendría un sentimiento de nostalgia pero nada en la vida de Rosalía nos hace suponer que hubiera un amor que le inspirara vergüenza posteriormente. Sin embargo, el conocimiento de que su padre era un sacerdote sí es muy posible que le produjera esa sensación de vergüenza sobre todo por el sitio donde vivía y por eso que ella dice de que la señalaban por la calle. La primera crítica literaria del libro La flor de Rosalía de Castro pertenece al que poco después sería su marido Manuel Murguía y es muy curioso que Murguía llama la atención sobre lo siguiente dice él si una mujer es hombre en los sentimientos que quiere expresar ¿por qué no puede hacerlo? ¿por qué siendo mujer no puede hacerlo como un hombre? Aquí está la clave Rosalía de Castro se sincera con un tipo de sentimentalidad que no se corresponde a lo femenino tradicional en absoluto y ya en este libro como en toda su obra posterior incide en un tema clave que es el desajuste sentimental entre la mentalidad masculina y masculinista y el caudal sentimental femenino esto es una fuente de frustración de decepción amorosa donde lleva la peor parte la mujer y desde este libro primerizo realmente Rosalía de Castro ya se posiciona en este poema en concreto a favor de esa dignificación del sentimiento femenino no correspondido y en este poema en concreto en el recuerdo con toda probabilidad hay ya una huella un recuerdo no bien asimilado de una pasión amorosa como dice Madariaga en concreto que no ha dejado buen pozo la obra de Rosalía que hoy goza de gran aceptación y es estudiada en todo el mundo no disfrutó en su tiempo de igual suerte más bien se puede afirmar que fue marginada y su nombre olvidado en muchas de las antologías poéticas que vieron la luz a finales del siglo XIX tal vez demasiado moderna para su época Rosalía se mostró crítica y denunció situaciones que la sociedad admitía impasible se manifestó como feminista en toda su obra en prosa amante de la naturaleza Rosalía no dudó en criticar actuaciones que hoy serían calificadas de auténticos atentados ecológicos pero que entonces no se consideraban importantes había nacido en Galicia y amaba a su tierra con pasión por ello Rosalía escribe en gallego quiere dignificar la lengua de sus antepasados se convierte así en una escritora poco ortodoxa para los cánones de la época lírica soñadora misteriosa Rosalía de Castro construye un mundo interior rodeada de sus sombras ellas forman parte de su vida porque Rosalía ha creado su propia realidad Alejandra abre la ventana que quiero ver el mar el mar sigue dejando oír sus eternos bravidos hace mucho tiempo que Esperanza la hija del mar mecida por la sol a sus hermanas dejó este mundo no pudo soportar el dolor y el desengaño de la realidad de esta vida y buscó en el mar un lecho de algas una tumba que el humano pie no huella jamás Teresa sigue acudiendo a la ribera sabe que nunca conseguirá reunir fuerzas suficientes para adentrarse en el mar pero le consuela su cercanía mi dolor se ha convertido en locura y vengo a la playa a hablar con los vientos y las olas y a escuchar el eco de mis lamentos solo mi sombra me responde y las olas y las olas si no que no se le gustó llamo eso porque me que no hubo y se le gustó